El año bancario ha sido catástrofe. Lo que ha demostrado los últimos 30 años de la vida económica española es que el ajuste se produce siempre. Solo hemos ganado 500.000 millones. Las inmobiliarias y los ucaristas son negocios. Las inmobiliarias y los ucaristas son negocios. Porque parece que si no tienes una propiedad, no tienes nada, no valen nada. El banco no tiene culpa, que la culpa es del parao tralará. Que la culpa es del parao tralará. Que la culpa es del parao. Y esta crisis es mentira. Y esta crisis es mentira. Cinco millones lo dicen tralará. Cinco millones lo dicen tralará. Cinco millones lo dicen tralará. Me quedo en paro en junio y mi marido está ya sin cobrar paro. Cabo somos nosotros y tiene que hacerle más caso, que luego nos tiene ignorados. La situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado bastante. Quien solo quiso acceder a una vivienda para formar un hogar, entregando esa vivienda tiene que poder liquidar la deuda y volver a empezar. Es que es de sentido común. Es la versión contemporánea de la esclavitud. Si yo fuera sola, me voy a la calle y te aseguro que busco debajo de las piedras y como. Yo sí. Pero lo que a mí me puede, lo que yo no podría, es ver sufrir a mis hijos. Tenemos la solución. Los banqueros a prisión. Tenemos la solución. Los banqueros a prisión. Es posible que encontremos 10.000 millones de euros para un banco y no los tengamos para la salud y la educación de los ciudadanos. Yo no renunciaría, como han hecho todos los países de la Unión Europea, a inyectar dinero público. Nuestro es mi vida, alto interés y crédito rápido. Estamos en el futuro. Somos la mejor historia. Te lo asombramos sin todo. Toma, 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 que no te enguño. Te vas a cantar, poltero. Esta es tu casa. Tenemos la mejor patada para tu pueblo. Toma, 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 que no te enguño. Te vas a cantar, poltero. Te vas a cantar, poltero. Te vas a cantar, poltero. Por el libro de Romero. Yo no maldigo mi suerte. Porque vinieron a suerte. Buenas noches. Bienvenidos. Lo han hecho otra vez. Ellos, los mismos de siempre. Los que lo hicieron aquí, lo vuelven a hacer en Europa. Particularmente en España. Quizás este programa tiene el propósito de invitarnos a reflexionar para que no nos lo hagan de nuevo. De eso finalmente se trata. Porque mirando a España, a Francia, a Inglaterra, a Europa en general, en realidad, aquello que estamos encontrando es un espejo que simplemente atrasó con respecto a lo que sucedió en la Argentina. Otra vez le han robado el futuro a los jóvenes. Otra vez le han dejado sin trabajo a millones de obreros. Y otra vez le quitan las casas, los hogares, comprados con tanto sacrificio a tantas familias. Pero verán ustedes como además les hacen que se hagan cargo de la deuda. Este programa demostrará que esa indignación que veíamos recién en la Plaza del Sol de España es nada comparada con la que nosotros seríamos capaces de exhibir si nos hicieran lo mismo. Son pocos indignados y se portan demasiado bien para lo que le han hecho. Lo vamos a demostrar en este programa. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta intentaremos que cuando termine bajada de línea en esta edición, como tiene que ser un programa periodístico, seamos un poquito más conocedores de la realidad, seamos un poco mejor, estemos más ilustrados respecto a lo que sucede con el mundo y más preparados para defendernos nosotros. Inmediatamente tras la pausa. De menos corrupción, no hay seducción, de menos corrupción. Una bellísima postal de Madrid con sus techos tan particulares y tiene que ver con la Puerta del Sol, uno de los sitios más emblemáticos de la gran capital española. Así se juntaron 100.000 personas en las últimas horas, 100.000 indignados. Este programa intentará demostrar en realidad que son pocos, pero estamos recibiendo con Julieta, como todos los domingos, a los amigos que tenemos en el Twitter. Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo estás, Víctor Hugo? Muy buenas noches a todos, por cierto, a todos los que tuitean y nos siguen en arroba.vdl. Víctor Hugo, hoy estaremos con nuestros invitados en el Twitter, vamos a presentarlos a ellos. En primer lugar estará tuiteando Leonardo Grosso, el exdiputado nacional del Frente para la Victoria del Movimiento Evita, que ya ha saludado y nos agradece la invitación. Por supuesto, muchísimas gracias por tuitear. También estará el histórico dirigente del Partido Obrero, Jorge Altamira, que también saludó escuetamente a toda la audiencia y a vos, Víctor Hugo, por cierto. Y también estará tuiteando con nosotros Juan Carlos Junio, el exdiputado nacional del Frente Nuevo Encuentro, que también ha saludado en arroba.vdl.víctor Hugo. Hoy un tema, por supuesto que ya lo hemos nombrado, ¿no? Los indignados, que seguramente estarán dando sus pareceres al respecto todos nuestros tuiteros. Aquí están entonces en arroba.vdl.víctor Hugo. Gracias, Julieta. Volvemos a estas imágenes de la Puerta del Sol. Cada una de las calles, todo lo que confluye hacia la Puerta del Sol, desde Preciados, desde la Gran Vía, rumbo al Teatro Real, desde la Calle Mayor, todo llevaba al mismo sitio. 5.600.000 desempleados. Pérdida de hogares. 52% de jóvenes sin trabajo. Les han robado la ilusión. Por estadística puede decirse que algunos de los jóvenes que están allí nunca van a trabajar. Los ajustes continúan, menos para la banca. El gobierno nacionaliza la banca, pero no por un criterio socialista, sino para socializar las pérdidas. Entonces, lo que ellos, los banqueros, tendrían que perder, lo comparten con la gente. Siempre que se pierde, lo comparten con la gente. Lo triste, lo lamentable, es que en las últimas horas, además, cuando se conoció la nacionalización de la banca en España, nosotros podíamos evocar también lo que sucedía hace poco más de 10 años en la Argentina. Y a esa síntesis, vamos a ir a ver si podemos entrar en tema poco a poco, pensando sobre todo que no nos vuelva a ocurrir lo mismo, por favor. A mí no me parece bien que se nacionalice cuando eso supone asumir una expérdida por parte de los ciudadanos que no nos correspondería y que además no se hace con otras empresas. No sé por qué a los bancos hay que darle un tratamiento diferente al de las otras empresas que lo están pasando mal. Me están recortando los salarios. No llego a fin de mes y a mí no me subvenciona nadie. Hay gente que la están poniendo en la calle, la están desahuciando. Y unos señores que han gestionado mal el dinero, a ellos sí lo subvencionan. Hombre, en un principio la verdad que me parece fatal que estén haciendo recortes, sobre todo en sanidad y en educación, y estén dando dinero a unas entidades privadas. Casi que nos cojan y Europa nos intervenga directamente, porque estamos fatal. Que no me vengan con cuentos. O sea, Bankia, como todos los demás bancos, han hecho lo que se ha dado la gana. Que no, que queremos que las cosas se solucionen de la manera que nuestros hijos no tengan que irse de este país. Yo jamás me imaginaba que esto pudiera pasar en mi país. Pensaba que trabajábamos en un escenario de seguridad, con entidades reguladas, con autoridades, con leyes, con sosiego, con orden, y no en el oeste. Pero me doy cuenta de que estaba equivocado. Vivimos en el oeste. Lo que oían antes, 500.000 familias, o quizás más, atrapadas en un corralito de sus ahorros. Engañadas. Y nadie se preocupa de esto. Nadie toma cartas en el asunto. Y nadie se preocupa de esto. No. 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 el país se deslizó bajo la línea de pobreza. Él creó un capitalista Wild West. En el momento de la gente se deslizó sin trabajo, dinero era libre de viajar. Y cuando la criatura de Argentina comenzó a deslizar, eso es exactamente lo que sucedió. Bancos bancos sacaron 40 billones de dólares de la país en el cajón de la muerte. No hay reglamentos para evitarlos. El gobierno se deslizó y se deslizó todos los bancos en el país. Así que los argentinos se deslizaron a los argentinos a la gente que los argentinos se deslizó a la vida de los argentinos en el cajón de los argentinos mientras se deslizó a la vida de los argentinos. Eso no se deslizó bien. Pero ganan siempre, ellos, los bancos y los ricos. Ganan habitualmente y en todo el mundo. Van de victoria en victoria. Y cuando pierden, nacionalizan la banca. Lo socializan de alguna manera para que pierdan todos. Y la gente se queda sin trabajo y los jóvenes sin futuro. Y tanto da porque ellos tienen sus medios de comunicación para decirnos por qué al mundo le ha ocurrido esto. Lo van a decir de la mejor manera. Llevar a quienes les crean. Y se repetirán de alguna manera los errores. En la Argentina se habla de los indignados. Se muestra estas fotos. Pero se habla poco de Rato, por ejemplo. Ustedes saben quién es Rodrigo Rato. Fue ministro de Economía de Aznar. Fue el capo del Fondo Monetario Internacional en los tiempos en los cuales el Fondo ejecutaba las políticas que ustedes bien conocen, sus consecuencias además, cómo les ha ido al mundo. Volvió después de su frustrado pase por el Fondo Monetario Internacional a dirigir un banco que se llama Bankia. Y lo fundió también. Ahora, por supuesto, él no va a salir perdiendo. Una semana antes, tan solo una semana antes de esto que pasó la nacionalización de la banca, tomar el gobierno español, las pérdidas que tiene su banco, miren ustedes cómo lo recibían a Rodrigo Rato en algo que parece una metáfora del desastre. Un lugar que se llama, en serio hablo, ¿eh? La Universidad del Éxito. A mí me gustaría que nos pusiéramos todo de pie, y que me ayudárais a traer con un fuerte aplauso al señor Don Rodrigo Rato. Presento a mis clientes a la comunidad de agentes inmobiliarios de Noteges. En este salón tenemos 450 de ellos. Son agentes inmobiliarios un poco raros, porque venden y venden bastante. Y una de las tácticas militares más importantes de Roma, que ayudó a Roma a mantener esto por mil años, era la de la formación tortuga. Y llevamos todo el fin de semana entrenando en la formación tortuga. ¿A usted le gustaría que le mostráramos cómo funciona? Señores, preparados. Muy buenos días a todos, y muchas gracias por la invitación, y muchas gracias por la idea que me dan con las tácticas militares romanas, que probablemente, pues no está mal que todos las vayamos repasando en estos tiempos. Así va el mundo. Una semana antes de ese desastre, en la Universidad del Éxito, se divertían de esta manera. Hay parecidos por acá, para ese tipo de manifestaciones. Pero ¿cómo seducían a la gente desde el banco de Rodrigo Rato? Y por supuesto, desde todos los bancos, naturalmente. Lo que van a ver, me va a ir quitando poco a poco la sonrisa, a salvo cuando los propios españoles hacen humor y del bueno respecto a esta crisis. Veamos una tanda publicitaria por un instante. En Bankia, creemos tanto en el futuro, que le hemos abierto una cuenta. Una cuenta en la que, si todos aportamos lo mejor que tenemos, todos seremos titulares de lo que está por venir. Y es que poniendo lo mejor de ti, haces posible un banco que quiere lo mismo que tú. Que el futuro lo hagamos juntos. Y mejor. Bankia. Todo un futuro juntos. Qué bien lo hacen. En ese sentido, irreprochable. Qué bien venden lo que termina siendo para la gente lo que poco después ocurre y qué es lo que vemos ahora. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Nos hemos juntado aquí por la mañana cientos de vecinos del barrio. La entidad Bankia no ha querido negociar con él de ninguna manera. Les ha embargado la vivienda. Y todavía les pido una deuda de más de 200.000 euros. Mucha gente que está pasando el mismo igual como yo. Muchísima gente. No estás solo. No estás solo. No estás solo. No estás solo. Eso es lo que quiero, luchar para intentar que me quiten esta deuda. Ya que se han querido la casa, que se lo quieran. Tienen que quitar la deuda. No está bien. Tienen que quitar esa ley. Tienen que cambiar. Es muy justa para quitar a una persona a su casa y luego volver a decir que tienen que volver a pagar un dinero otra vez. Vamos a seguir luchando para pedir la cancelación de la deuda. Voy a aprovechar para decir que la MIN no está solo como estamos demostrando. Los que sí que están solos son aquellos que compran a los demás con dinero. Como probablemente el director de esta soforzal que con dinero hace lo que quiere. Todos le pelotean. Todos le dicen ¡Sí, sí, Roberto! ¡Claro que sí, Roberto! ¡Que usted diga Roberto! ¡Como usted no es Roberto! ¡Porque usted está simpotecado! ¡Y tú también! ¡Estás simpotecado! ¡Y tú también! Ustedes se dan cuenta vale la pena subrayar lo que sucede a quienes pidieron esos préstamos entusiasmados por esta publicidad porque se trataba en este caso de ir por el dinero de los que menos tienen a través de esas deudas hipotecarias. Cuando no pagan porque ya no pueden frente a la crisis le quitan la casa. Pero cuando le quitan la casa no es que se terminó la deuda. Lo normal que es que ha sido siempre yo compro una casa con un crédito hipotecario y no la puedo pagar mala suerte devuelvo la casa y ahí se terminó la historia. La casa es mi garantía. No. De por vida van a seguir endeudados sin la casa y con la deuda. Más perverso creo que no lo pueden hacer. Vamos a tratar de entender porque es muy importante en este tramo que vean ustedes cuál es la discusión de un programa de televisión tomamos a una representante de los deudores hipotecarios y esto es muy pero muy importante yo creo que es el lugar fundamental del programa. Ada Colau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Si bajase ahora un extraterrestre y viese la situación que tenemos en este país que hay gente que se está quedando sin vivienda porque los echan y en cambio hay polígonos como este donde hay viviendas vacías ¿qué pensaría? Porque estamos locos y que hemos perdido el sentido común más básico. Tú fundaste la plataforma de afectados por la hipoteca. Bueno, fue una de las impulsoras entre mucha otra gente si se hace dos años y medio. ¿Cuánta gente en España ha perdido su vivienda por culpa de no poder pagar la hipoteca? Desde el 2007 cuando estalla la crisis hasta el segundo trimestre del 2011 ya se han iniciado más de 300.000 ejecuciones hipotecarias. Según los datos oficiales ahora mismo en 2011 170 personas cada día pierden su vivienda. ¿Cuál es el proceso cuando tú dejas de pagar un mes tu hipoteca? ¿O otro mes y otro mes y otro mes? ¿Qué pasa? Bueno, solo con que dejes de pagar un mes el banco ya puede ir al juzgado y ponerte una demanda. ¿De qué? Pues de ejecución hipotecaria. Es un procedimiento donde el juez aunque quiera no puede valorar nada. O sea, si tú estás en paro si has dejado de pagar porque quieres o porque no puedes si tienes hijos si te has puesto enfermo nada importa solo si pagas o no pagas. Si no pagas está obligada a llevar esa vivienda a subasta. ¿Y en una subasta quién va a esa subasta? ¿Yo puedo ir? En teoría puede ir cualquiera porque son públicas lo que pasa es que ahora al estallar la burbuja esas subastas no le interesan a nadie quedan todas desiertas. ¿A quién se quedan esas viviendas? Los bancos porque hay un artículo de la ley de enjuiciamiento civil que dice si queda desierta esa subasta el acreedor que en este caso es el banco se puede adjudicar esa vivienda por el 50% de su valor de tasación. ¿Y el otro 50%? Te lo siguen reclamando a ti de por vida con lo cual es la versión contemporánea de la esclavitud. Quien se ha puesto a especular y se ha comprado un montón de viviendas y tal bueno pues que asuma sus responsabilidades pero realmente quien solo quiso acceder a una vivienda para formar un hogar entregando esa vivienda tiene que poder liquidar la deuda y volver a empezar es que es de sentido común. 270 desalojos por día se producen en España piensen esto sumado al explosivo cóctel que significa imaginar 5.600.000 desocupados el 52% de los jóvenes en España no tiene trabajo quizás se da uno cuenta que habrá muchos que no lo tengan nunca lo han hecho una vez más lo notable lo podemos constatar con las reapariciones que se dan permanentemente en la Argentina que siguen teniendo medios de comunicación sitios en los diarios y en las televisoras y en las radios desde donde pueden insistir para recuperar eso es lo perdido no la gente por supuesto la gente siempre puede esperar y quedarse una vez más con todo como si fuera un círculo un ciclo que se cumple permanentemente del cual los únicos ganadores son ellos vamos a hacer una pausa con nuestros compañeros en el Twitter nuestros amigos en el Twitter y de inmediato le vamos a poner un poco de humor pero este es humor que tiene un trasfondo periodístico Julieta por favor bueno tenemos algunos y son más que interesantes Víctor vamos con el primero de Jorge Altamira él tuiteó claro que hay que expropiar a la banca sin compensación y enjuiciar a los banqueros y a los gobiernos del Partido Popular y del PSOE por otra parte Juan Carlos Junio tuiteó los grandes banqueros y la corporación empresaria española ganaron montañas de plata y ahora socializan las pérdidas Leonardo Grosso tuiteó los grupos económicos están arrasando con los derechos de los trabajadores españoles que con tanta lucha supieron conseguir y uno más el de Jorge Altamira dice a rato lo despidieron de Bankia con una indemnización de 1.2 millones de euros todos estos tuits en arroba BDL Víctor Hugo no don Jorge si lo hacen muy pero muy bien 10 años antes a 10.000 kilómetros de España es el 2002 y es la Argentina y ahí tienen ustedes como le decían a la Argentina en esos días que estaba entrando al nuevo siglo de la mejor manera con bases muy sólidas porque ellos saben vender este mundo y aparecía por supuesto el elogio para el presidente de entonces el milagro que ya sabemos cual es falso como dice la narración norteamericana la mitad de la población cayó bajo la línea de la pobreza se había creado un capitalismo del lejano oeste es decir un capitalismo salvaje muchas veces hablamos de ese tiempo del capitalismo salvaje de un verdadero genocidio de alguna manera y miren ustedes como sacaban cuenta la propia televisión norteamericana como ellos sacaban el dinero los bancos multinacionales sacaron del país 40.000 millones de dólares ellos se salvaron custodiados por la policía es decir para que nadie los molestase o sea cosa que a alguien se le ocurriese algún asalto en el camino allá van rumbo a Ezeiza el gobierno entró en pánico y congeló todas las cuentas bancarias la gente común veía como los ricos sacaban su dinero offshore en realidad la gente común no lo veía que sabíamos nosotros la gente del común que esto era lo que estaba sucediendo lo que si sabíamos era protestar esta es una indignación un poco menos moderada que la que todavía se ve en España vamos a tratar de ponerle una sonrisa al programa pero que tiene un trasfondo estrictamente periodístico porque es una forma de ser humor que permite pensar al mismo tiempo chicos como está España como está España y hasta un director de un banco se ha quedado en el paro macho rato rato si si oh bueno oh depende rato se va de Bankia justo antes de que Rajoy vaya a dar dinero público para rescatar el banco unos 7000 millones de euros que es más o menos casi lo mismo que va a recortar en educación y sanidad amigos del misterio os propongo un viaje apasionante en el tiempo trasladémonos a un pasado muy muy remoto yo no voy a meter dinero público y le digo que ustedes si han metido dinero público en muchas cajas de oro en muchas entidades financieras hasta ahora los únicos que han aportado dinero a las entidades financieras bancos y cajas de oro han sido ustedes no lo olvide yo desde luego no pienso darme un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes tranquilos esto tiene una sencilla explicación esta es la caja fuerte del estado donde se guardan nuestros impuestos que pasa si la abrimos porque hay que mantener la sanidad que está vacía y por tanto no podemos costearla y ahora veamos que pasa si la abrimos porque hay que mantener la educación que sigue estando vacía pero hagamos una prueba que pasa si la abrimos porque hay que inyectar dinero público a la banca que está lleno de dinero es muy fácil el gobierno tiene dinero para pagar lo que nadie a nadie le gusta es una técnica macroeconómica copiada de las madres no tienen dinero para comprarte una playstation pero la jodía bien que se lo gastan en las elgas está buenísimo si lo está lo que vamos a ver también parece humor pero no es es muy serio la misma hada a la que vimos recién con el periodista contando lo que le hacen a los deudores hipotecarios se va a encontrar con alguien muy especial saben donde en una feria que feria aquella donde subastan y venden las casas que les quitaron a los deudores hipotecarios hay una feria para esto ¿quienes van a comprar? bueno todo está respondido en estos dos minutos Barcelona Meeting Point que felices seremos los dos que felices seremos los dos que tenéis catálogos de pisos hola y pedo ay muchas gracias de 214 mil euros a 161 mil de 114 mil euros que valía a 60 mil euros un piso por 60 mil euros mira quien viene por ahí viene el jefe de la feria o sea señor Lacalle ¿qué tal? ¿cómo está? bienvenido muchas gracias bienvenido a mi tiempo hoy vamos a decir que Enric Lacalle fue candidato del Partido Popular a la alcaldía de Barcelona retirada de la política ahora retirado pero bueno seguirá votando al PP ¿no? supongo sí hombre por supuesto Ada Colau es la representante de la plataforma de afectados por la hipoteca no sé si se conocen señor Lacalle señor Aita Colau señora ella me explicaba que sí que es verdad que hay muchas familias detrás de una feria como esta familias por ejemplo que pueden venir aquí y encontrar su piso a la venta cuando han sido desahuciados puede ser puede ser porque las necesidades bancarias se han quedado a disgusto ¿no? no voluntariamente o sea disgusto a disgusto le está saliendo bien de todas maneras yo quiero aclarar que nosotros no hacemos ferias no hacemos ni política nosotros vendemos espacios para que los inmobiliarios en la calle no se escaquee del tema ¿qué le parece que un banco se pueda llegar a quedar el piso de alguien por el 50% de su valor y que esa persona que además ha sido echada de su vivienda tenga que seguir pagando la hipoteca que debía el banco? me parece muy triste ¿por qué pasa esto? la gente cuando va a un banco firma muchos papeles y bien bien no se lee toda la letra pequeña los bancos se cubren como es natural ¿no? y en los papeles no pone que se lo puedan quedar por el 50% eso no está en el contrato hipotecario no sé tampoco lo he estudiado mucho ¿usted aprobaría una medida como la acción en pago? no buscaría alguna fórmula que fuera mucho más justa yo creo que sin moral lo que se está planteando porque esto puede producir situaciones aberrantes como es que stocks enteros de vivienda vacía se les venda a inversores extranjeros y mientras las familias aquí en la calle nadie lo obligó a una persona a comprar un piso no lo ha hundido el sector inmobiliario le ha hundido la crisis económica pero las recetas del sector inmobiliario no se han llevado a la crisis actual han inflado la burbuja inmobiliaria que hace que la crisis no, no y el sector inmobiliario también que ha participado de la fiesta y se ha llevado a grandes beneficios de todo esto las reglas de juego son las que hay si usted me está diciendo que la gente a lo mejor se tendría que dedicar a otra cosa y hacer dinero con otra cosa las inmobiliarias no son NG las inmobiliarias no son caritas son negocios la vivienda no la tiene que administrar la inmobiliaria ni el gobierno no tiene ninguna obligación ninguna obligación en darle piso a todo el mundo regalado una inmobiliaria es un negocio para ganarse la vida un número de familias sea grande pequeña o mediana pero dedíquense a hacer negocios con otra cosa es que lo que pasa que yo creo que usted es mucho más demagógica que yo no podía salir de esos hombros el excelente colega que llevaba adelante la nota anote nadie le obligó esas cosas bien de la derecha ¿quién le obligó? nadie les impuso salvo con las recomendaciones y con la tentación y con la publicidad salvo eso los negocios son negocios dice el señor a veces salen mal a veces salen bien por supuesto para ustedes es decir para la señora y los deudores hipotecarios siempre va a salir mal para nosotros está Rajoy está el PP está la derecha están los medios está el dinero que hay que darle a los bancos porque supuestamente eso nos va a salvar a todos empezando por ellos y anote también la letra chica de los bancos ¿vieron con qué desparpajo el señor decía bueno es que la gente va y firma y hace cualquier cosa no miramos la letra chica de los bancos no le prestamos atención por lo tanto somos culpables y es lógico que nos ocurra esto la vida de Marcelline no ha sido fácil abandonada primero por su madre cuando solo tenía cuatro años y después por un marido que la dejó sola con tres hijos vino a España buscando una vida mejor y la encontró pero ahora parece que el destino vuelve a darle la espalda después de llevar 10 años pagando alquiler hace 7 años adquirí una vivienda pensé que era lo mejor que la mejor decisión que he tomado en toda mi vida el banco mismo me apoyó mi idea porque me dijo mira que no te va a convenir si tú pagas mil euros de alquiler vas a pagar ahora 700 de hipoteca y encima es tuyo y pues yo pensé que era lo mejor tras un año y medio en paro no solo va a perder su casa sino que el banco se ha quedado también con su pensión de invalidez hace un año y medio me quedé en paro por mi invalidez me concedieron una pensión no contributiva de 347 euros esto me concedieron en julio julio, agosto septiembre, octubre todos estos meses el banco se me había estado retenido cogiendo la pensión no contributiva todo el mundo me dice eso es imposible eso no es intocable porque no llega ni al mínimo pero el banco a mi cuando yo fui le digo mire aunque sea de mes 100 aunque sea solo para las comidas de los chicos y me dijo el banco eso no tiene recurso mientras yo tenga una deuda con el banco todo lo que yo tenga todo es del banco en menos de un mes esta madre coraje y sus hijos serán desahuciados de su hogar yo he pasado mucho en la vida he luchado he trabajado de sido útil si yo fuera sola me voy a la calle y te aseguro que busco debajo de las piedras y como yo si pero lo que a mi me puede lo que yo no podría es ver sufrir a mis hijos impactate el testimonio de marcelín rojero vamos con algunos tweets con respecto a este tema y a los anteriores en bajada de línea vamos con el primero de leonardo grosso él tuiteó en nuestro país el ajuste comenzó con la última dictadura que el pueblo español no tenga que llegar a un 2001 para reaccionar dice por otro lado juan carlos junio tuiteó el rescate de la banca española lo pagarán trabajadores jóvenes y jubilados altamira tuiteó hay que seguir aquí el ejemplo de los indignados de españa que van a los barrios a bloquear los desalojos dice jorge altamira leonardo grosso tuiteó la historia nos autoriza si salvamos bancos hundimos pueblos por otra parte junio juan carlos tuiteó los primeros responsables de la crisis española son los banqueros del pp ahora salvarán a sus amigos con fondos públicos todos estos tweets en arroba vdl victor hugo vamos a ver otro momento de humor para matizar porque el programa tiene una carga muy dura indudablemente para nosotros que ahora lo vemos a distancia y de lo que debemos tomar nota fundamentalmente porque no solamente España ya vamos a ver si nos dan los tiempos también todo el material que tenemos sobre Francia y sobre Inglaterra pero permítanos esta sonrisa quito todo el mundo esto es un atraco vamos dámelo todo ese collar y la pulsera y el reloj todo y tú el móvil la cartera tú también rapidito que estoy muy loco venga tú también el dinero tú y tú el reloj ese reloj que parece caro y la cartera también vamos y tú ¿dónde está el director? soy yo soy yo el director pues tome porque lo están pasando ustedes más por la crisis y hay que ayudar un poco pues muchas gracias nada Mariano Rajoy un admirador un amigo un siervo un esclavo adiós volvamos a ese mundo de las publicidades y de la tentación pero relacionémoslo directamente sin intervención nuestra con lo que ocurre después es tiempo de cambios de mudanzas de victoria llega la nueva hipoteca joven 025 de BBK para menores de 35 y 50 años para pagarla casi que nos han obligado a comprar a tener una vivienda una propiedad porque parece que si no tienes una propiedad no tienes nada no valen nada ¿qué? ¿preparado para ver el partido desde tu propio salón? si tu vida es un infierno cómprate una casa si quieres independizarte aunque no tengas ningún motivo preocúpate de todo menos de la hipoteca hipoteca joven 50 paga las 10 en 50 años y haz diar realidad tu proyecto todo eran facilidades no te preocupes esto si sube un poco más el banco te ayuda pero es que incluso te ofrecía el banco si queréis podéis pedir hasta más dinero para compraros los muebles para esto para hasta vamos te ofrecen de todo la hipoteca libre Caja Madrid le permite pagar tranquilamente su casa nueva y después todo lo que vaya necesitando pagas menos al principio hasta un 20% menos o te compras un piso un poco mejor con el nuevo préstamo estrella tienes el dinero en un periquete nueva hipoteca abierta hipoteca duero tranquilidad hipoteca go hipoteca global la deshipoteca hipoteca joven hipoteca fácil hipoteca joven la hipoteca salvaje la hipoteca super revolución hablamos creo que habría que movilizarse habría que salir a la calle la gente tampoco sale mucho a la calle últimamente por lo que se ve no suele salir mucho a la calle tampoco dan información para que la gente salga a la calle no ayudan tampoco los medios trabajo desde los 16 años y piensas bueno creo que tengo derecho a una vivienda es un derecho no es un lujo ni nada por el estilo ahora que lo pienso entiendo un poco mejor aquello de Chávez que dicho sea de paso en medio de la desazón de unos cuantos y del optimismo y de la esperanza de una parte de su pueblo ha retornado al parecer bastante bien después de la quimioterapia y toda la internación que tuvo en Cuba pero no es de esto que vamos a hablar hoy sobre Chávez sino de la indignación que provocó se acuerda en los medios particularmente españoles y también algunos de los de aquí sin ninguna duda cuando él tomó la medida que ahora Rajoy claro que por otras motivaciones con otras razones y argumentos también tuvo que nacionalizar bancos españoles ustedes digan me escote tú me dices si tú no puedes dame acá el banco compadre dame el banco yo de cuánto cuesta tu banco y de una vez lo nacionalizamos Elía esta semana usted llame a los presidentes de estos de los más grandes bancos no es decir el banco vanesco el provincial y el mercantil llámelos a la vicepresidencia y hable con ellos a ver si pero que no nos caigan a coba Elía no porque yo no se preocupe no nosotros colaboramos y después no no lo hacen empiezan y buscan las mil excusas pues se viene ahora un ajuste día por día cada vez mayor se vienen también las privatizaciones de alguna forma Europa entera va a estar salvo los alemanes va a estar bajo estas consecuencias a tal punto que en Inglaterra vean ustedes a continuación lo que está sucediendo con la propia policía con un tema para ellos sagrados cual es el de la seguridad cuando se cortan la policía de hasta 20% la única cosa que se encuentran más de es no más de la policía más de disordor más de crimen más de antisocial y eso es por eso estamos aquí hoy para decir al público no queremos ver eso ya los policías en el primer año de estos cortes han estado diciendo que ellos mismos se sienten menos seguro los policías son enormemente demoralizados se sienten que se sienten el público se sienten la policía se sienten tengo dos hijos tengo que mirar de mi familia y mi esposa y mi esposa soy un policía 18 años y he servido mi comunidad y espero ser tratado fairly policías se sienten un detrimente pero también hay otras cosas que no son de dinero son los cambios que son que son casi unnotice por el público la privatización de la policía que significa una fuerza más resiliente la fuerza más accountable y más independiente también un cierto alivio recorrió por lo menos a los franceses pensando que Hollande pueda mirar el mundo desde la vereda de enfrente o por lo menos tomando distancia de lo que querían Merkel y Sarkozy el Mercosí como le llamaban a la dupla de la principal figura política de Alemania y quien era el presidente de Francia a lo mejor aquel temor que tenían los obreros franceses que nosotros entrevistamos cuando estuvimos haciendo el programa desde París fue lo que apuntaló el triunfo de Hollande que buena parte de los franceses pensasen de esta manera la ciudad de la ciudad y la ciudad y la ciudad ¿Vos hay miedo de perder su empleo? Un poco como todo el mundo, porque hace años que trabajamos en esta sociedad. Y que hemos conseguido hacer la producción, fabricar las caras aquí. Como todo el mundo, hay miedo que la sociedad se termine, bien sûr. Nosotros, lo que nos demandamos, que sean los bancos, los financieros, los que son responsables de esta crisis, son a ellos de pagar, no a los trabajadores. Sí, hay mucha incertitud, los gente no sabe de qué va ser hecho mañana. Même yo, yo me he puesto en un pool a la maintenance, al que yo venía de la fabricación. Hace un año y medio que yo no tengo poste, yo paso mi día a bricolos a droite a gauche. La incertitud es muy grande. Veniendo de un grupo que se hace mucho, mucho, mucho dinero, la incertitud es muy bien. Faut que se sea que los ricos que payan. Es ellos que han tirado el más de trabajo vis a vis a vis de la gente. Entonces, es más a los ricos de pagar. Es que, yo, hace 16 años que yo trabajo aquí. 16 años que yo trabajo aquí, que yo trabajo, que yo trabajo, que yo trabajo dur. Yo les he dicho, los salarios en fin de mes meses, que yo tengo mal a se encontrar. Es probable que por esta sensación que tenía los muchísimos franceses, estos obreros en particular, haya ganado a la izquierda, haya vencido finalmente Hollande. Porque todo lo que ellos anunciaban, que sabían que iba a suceder, era si ganaba Sarkozy. Para los tramos finales de esta presentación que queremos hacerles de Europa y particularmente de España, donde en estas horas se reunieron más de 100.000 indignados en la Puerta del Sol. Tenemos un problema que se le ha presentado extra a los españoles. Están decayendo algunas exportaciones. Ya van a ver de qué se trata después de Julieta. Me quedé con la intriga. Y más tweets. Bueno, tengo dos de Altamira, vamos a leerlos. El primero dice, Acá le sacan el dinero a la ANSES para pagar la deuda externa infinita de Argentina a los mismos banqueros internacionales. Y el siguiente, también de Altamira. En Argentina, el precio de las viviendas se fue por las nubes. Sin embargo, han puesto un techo a los salarios en las paritarias. Todos estos tweets en arroba BDL Víctor Hugo. Buenas noches, Andrés Abates. Hola, Wyoming. Buenas noches a todos. Pues empezamos con la noticia más importante del día, la nacionalización de Bankia. Uy, 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 uy. Alguien a quien le gustan los deportes ha estado celebrando hasta tarde la victoria del Atlético de Madrid y no se ha enterado de cuál es la noticia más importante del día, ¿eh? Ay, Sandra, Sandra, Sandra. Insisto, la noticia del día es la nacionalización de Bankia. Strike 3. Presentadora eliminada. Sandra Chupar Banquillo. Hoy no estás en condiciones. Eres como Sergio Ramos. En los momentos importantes no se puede confiar en ti. Bien, asumo el mando de la información. Buenas noches. Ya conocen todos la noticia del día. Argentina prohibirá la importación del jamón ibérico. Según informa hoy la prensa, las medidas proteccionistas del gobierno argentino que persiguen fomentar el consumo de sus productos nacionales han alcanzado a uno de los platos preferidos de los amantes del buen comer. Los jamones españoles. Cristina Fernández de Kirchner habrás nacionalizado el oro negro, pero el oro graso sigue siendo nuestro. ¿Para qué queréis tener gasolineras propias si luego en la tienda lo único que podéis ofrecer es mortadela? Tienen ingenio de verdad. Pero más ingenio van a tener todavía algunos españoles que poseer para arreglárselas. Quizás este que vamos a ver sea un buen camino. Apretados por las finanzas, los vecinos de Rasquera han llegado a una conclusión. Tienen campos fértiles alrededor del pueblo. Entonces, ¿por qué no emplearlos en plantar marihuana? El ayuntamiento cree que les puede reportar unos ingresos de 550.000 euros anuales y que creará decenas de puestos de trabajo. Esto es lo que convence a los vecinos. Se crearían unos 40 sitios de puestos de trabajo. Realmente estos son 40 familias. Aquí hace falta de trabajo. Y es un pueblo que es muy mísero. Aunque algunos no lo ven claro. Si uno no se puede tener, ¿cómo se puede tener una plantación? Esto no me entra en la cabeza. No quiere decir que el pueblo entero se vaya a poner a consumir marihuana. Se trataría de producirla para la Asociación Barcelonesa Canábica de Autoconsumo. Que cuenta con 5.000 socios y que recurren a ella con fines mayoritariamente terapéuticos. No obstante, algún lugareño ve algunos riesgos. Que esto para mí no, que ya soy vieja, ya no me va. Pero los nietos no será solo por medicamento. Esto será un caos de droga en el pueblo. Si lo aprueban los vecinos, el ayuntamiento estudiará la legalidad de la iniciativa. Y creará dos empresas locales para gestionar las plantaciones. En fin, que algo hay que hacer, ¿no? Bien, dos o tres de nuestros amigos en el Twitter. A ver, tenemos... Bueno, el primero, vamos con el primero. Dice, el pueblo francés votó un cambio de fondo, no de forma. Esperemos que Holande esté a la altura de las circunstancias, dice Leonardo Grosso. El segundo, el de Juan Carlos Junio, dice, confío en que la denominada generación perdida europea reaccionará, enfrentará a la derecha y logrará cambiar el rumbo. Por otra parte, Jorge Altamira tuiteó, Holande ya reclutó de la promesa de restablecer la jubilación a 60 años. Lo único que anunció es la baja de sueldo. Todos estos tuits en arroba BDL, Víctor Hugo. Nos vamos a ir a una nueva pausa, pero de la mano de este Club del Éxito, que aunque se llame así, no quisiéramos integrar, por cierto. ¡Gracias! 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 A mí me gustaría que nos pusiéramos todo de pie y que me ayudárais a traer con un fuerte aplauso al señor Don Rodrigo Rato. Presento a mis clientes a la comunidad de agentes inmobiliarios de Noteges. En este salón tenemos 450 de ellos. Son agentes inmobiliarios un poco raros porque venden y venden bastante. Y una de las tácticas militares más importantes de Roma, que ayudó a Roma a mantener esto por mil años, era la de la formación tortuga. Y llevamos todo el fin de semana entrenando en la formación tortuga. ¿A usted le gustaría que le mostráramos cómo funciona? Señores, preparados. ¿Está la orden? ¿Qué o la doy yo? ¡Formación tortuga! Muy buenos días a todos. Y muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por la idea que me dan con las tácticas militares romanas. Que probablemente, pues no está mal que todos las vayamos repasando en estos tiempos. Aquí, en Baja de Línea, queremos agradecerle a nuestros amigos de Sofrecom, 20 años invirtiendo en el país, desarrollando la más alta tecnología de software y telecomunicaciones, ahora con acreditación CMMI nivel 5. En Sofrecom hablamos con hecho, orgullo argentino. Bueno, último recorrido del programa, vamos a despedir a nuestros amigos en el Twitter. Tenemos los últimos dos. El primero de junio, él tuiteó, la crisis liquidó al derechista Sarkozy. Holanda terminará como Papa Andreu y Zapatero si no es un verdadero izquierdista. Leonardo Grosso tuiteó, rato en la Universidad del Éxito. Cualquier parecido con el papá de Antonia es mera coincidencia. Aprovechó, Leonardo Grosso. Bueno, nos estamos despidiendo. Gracias, Julieta, como siempre. Gracias a vos, Víctor. A los amigos que participaron en el Twitter y a ustedes por acompañarnos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión especial de Canal 9. Hoy vamos a compartir una entrevista exclusiva con el presidente del Ecuador,